Música Sacando la esencia de donde no hay La vida es una puta con tacones de aguja Buscando la esencia aquí en Itai Dejando los fallos tirados en cada ruta Sacando la esencia de donde no hay La vida es una puta con tacones de aguja Buscando la esencia aquí en Itai Dejando los fallos tirados en cada ruta La ecuanimidad del cosmos nos atrapa Si me observas de cerca me va doy la realidad tangencial Apago el apego porque no tiene relevancia Cuando creo algo lo fundo con la nada Vivo en dualidad Y no confundo al tiempo con la perseverancia de un tormento Porque sé que todo esto es un momento Como el respirar Me marcharé dejando todo el amor que di por amar Este es mi estado mental Alejado de tus frías armas Agradezco cada pensamiento Incluso los peores Hasta de las nubes negras Cae siempre agua limpia La naturaleza nos enseña el equilibrio Vida pero está aún más pendiente De las fotos que de las vistas Las sacudidas nos hacen responder ante las delicias Pero las distracciones son una angla metida en la vida Tengo a las peras esperándome Desesperándose en el vórtice Donde le enseña a mostrarse más afán El compromiso de la relatividad con la creatividad Del hombre no existen límites Solo existen obstáculos Los sueños son sumamente importantes para lograr algo grande Pero primero es devalorar los fracasos que obtuviste antes Sacando la esencia de donde no hay La vida es una puta con tacones de aguja Buscando la esencia aquí limpia y Dejando los fallos tirados en cada ruta Sacando la esencia de donde no hay La vida es una puta con tacones de aguja Buscando la esencia aquí limpia y Dejando los fallos tirados en cada ruta Bebiendo por beber y fumando por fumar Sabiendo que todo llega pero con el tiempo Seré feliz el día que a los míos no les falte nada Por eso escupo al odio y sigo viviendo Mentes aturdidas por el sistema El 90% de lo que sigue durmiendo Resiste, dice my song Representa chicos tristes Soltando los malos pa' poder seguir riendo No more drama Sacarle una sonrisa al barrio Que la cosa está mala pero hay que vivir bailando Que me han tomado por tonto pero porque me lo hacía Que no te lo di todo solo lo que merecía Sangre corriendo por las encías To the peace tan solo pilla la esencia Las suyas llamarse hermano para ser familia Y luego darse de hostias pa' cobrar la herencia Sacando la esencia de donde no hay La vida es una puta con tacones de aguja Buscando la esencia killing time Dejando los fallos tirados en cada ruta Sacando la esencia de donde no hay La vida es una puta con tacones de aguja Buscando la esencia killing time Dejando los fallos tirados en cada ruta Música Música Gracias por ver el video.